El árbol de navidad o árbol navideño es un elemento decorativo típico de la fiesta de navidad. Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perene, destacando entre ellas las especies de abeto o también los árboles de pino. En la actualidad está muy popularizado el uso de árboles artificiales, de plástico y otros materiales sintéticos. Se decora con adornos como bolitas de colores de cristal u otro material menos frágil, luces, estrellas, campanas, lazos, espumillones, guirnaldas u otras decoraciones. ¿Pero cómo es que surgió toda esta tradición? Bueno, déjame te cuento. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol no perene, en la fecha próxima a la navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba al árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard. Ya te sonará Asgard, ¿verdad? Bueno. Y también se encontraba el Valhalla, que este vendría siendo el palacio de Orin. Y más abajo, en las raíces más profundas, estaba Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de estos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo. Pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que, allá por el año 680 al 754, San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, y en su lugar plantó un pino, que por ser perene, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzalas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Después, se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás, o también conocido como Santa Claus o Papa Noel. Ah, y también los reyes magos, dependiendo también de las costumbres de la zona en donde te encuentres. Y es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605, para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó allá por el año 1800, mientras que en Inglaterra, un poquito más tarde, lo hizo en el año de 1829. Y en el castillo de Windsor, se vio por primera vez, en 1841, de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. La costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles, fue llevada hasta el año 1870, por una princesa de origen ruso, llamada, y disculpen mi pronunciación, Sofía Trovetovskoi, o algo así, pero bueno. Ella, después de enviudar del duque de Morni, hermano por parte de madre de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el aristócata español José Osorio Isilva, Márquez de Alcañicés, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió reinar a Alfonso XII. Para ello, parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España, fue en Madrid, durante las navidades del año de 1870, en el desaparecido Palacio de Alcañicés, ubicado en el Paseo del Prado. La tradición de adornar el árbol navideño, parece que se inició también en Alemania, y Escandinavia en los siglos XVI y XVII, y como mencioné anteriormente, después se extendió a otros países europeos, Pero para su decoración, se emplea en la actualidad una gran diversidad de objetos y elementos, siendo los más tradicionales, la estrella, la esfera, lazos y luces. ¿Pero qué significan estos cuatro elementos, que siempre ponemos, y creo que pocas personas o nadie lo sabe? Bien, te contaré. La estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. La esfera, al parecer, en un principio, San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día, se acostumbra a colocar bolas o esferas, aunque en algunas regiones también llamadas, bambalias y chirinbolos, que simbolizan los dones de Dios al hombre. Ahora, los lazos. Siempre se ha pensado que estos representan, la unión de las familias y personas queridas, alrededor de dones que se desean dar y recibir. Y por último, las luces. En un principio, eran velas, y éstas representan la luz de Cristo. El árbol de Navidad recuerda al árbol del paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde vino el pecado original. Y por lo tanto, recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación, pero también representa el árbol de la vida, o la vida eterna, por ser de tipo perenne. Por otra parte, el árbol navideño también simboliza la decencia y el brote del árbol de Jesús, que sería Jesús, el culmen de las profecías. La forma triangular del árbol representa a la Santísima Trinidad. Las oraciones que se realizan durante el Adviento se diferencian por un color determinado y cada uno simboliza un tipo. El azul para las oraciones de reconciliación, el plata para las de agradecimiento, el oro para las de abranza, y el verde para las de abundancia, fortaleza y naturaleza. ¡Gracias!